¡Aquí es más! ¡Ya llegó! Con producciones Costumbres del Perú Desde la tierra de José María Argueda ¡China! ¡El tecnicero! ¡Alberto! ¡Alfreguito con seca! ¡Con cariño! ¡Para mí! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Uh! ¡Casi, casi me he casado! 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 ¡Con esa mujer mentirosa! ¡Casi, casi, casi me he casado! ¡Casi, casi me he casado! ¡Casi, casi, casi me he casado! ¡Casi, casi me he casado! ¡Casi, casi me he casado! ¡Casi, casi me he casado! ¡Con esa mujer mentirosa! ¡Casi, casi me he casado! 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 ¡Casi, casi me he casado!